Esta niña viene a dejarla en los días del mundo No tiene nojo violina No tiene nojo violina Esta niña viene a dejarla en los días del mundo No tiene nojo violina Por eso al lado se va Y rompiendo la banda Madre tiene que acostarte Yo quizá te quedarte No me quede levantar Y le va hijo a mi padre Que ya soy mayor de edad Con la unir y con la cara Salí con la mujer Y recorrer sin tiempo No me quede levantar No me quede levantar ¿Tienes idea de la hora que es, tesoro? ¿Te importa que tome una copa? ¿Te importa que tome ácido? Yo soy bebedora social Yo era drogadicta social Bueno, no creo que mis copas Acabas de salir Acabas de salir de una cura de desintoxicación Y por lo tanto no sabes lo que te conviene Y supongo que tú sí Susan, cómo nos hemos distanciado tanto Te pasas el día compareciendo Por tener un monstruo de madre como yo Yo nunca he dicho que tú fueras un monstruo No lo dices, pero lo piensas De algún modo me echas a mí toda la culpa De que tú tomaras drogas ¡No es cierto! ¡No es cierto, mamá! Las drogas las tomara yo ni nada ¡Me obligó jamás! Adelante, Cilo Tú piensas que soy alcohólica De acuerdo Pienso que eres alcohólica Bueno, quizás fuera alcohólica Cuando tú eras una colegiala Pero tuve una depresión nerviosa Cuando fracasó mi matrimonio Y perdí todo mi dinero Entonces empecé yo a tomar drogas Bien, pero lo superé Y ahora solo bebo como cualquier irlandés Ya, solo bebes para alejarte y disfrutar Y ya lo sé, ya me lo has dicho muchas veces Pero estás celosa Porque yo puedo beber Y tú en cambio ya no puedes tomar drogas Porque yo lo controlo Y tú no lo controlas ¿Cómo lo controlas? Mi bebida no interfiere en mi trabajo Ojalá mi madre se hubiera preocupado por mí Cuando yo era niña ¿Quieres hacer el favor de decirme Que fue eso tan horrible que te hice Cuando tú eras niña? ¿Quieres hacer el favor? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Te acuerdas de la fiesta de mi 17 cumpleaños? Cuando te levantaste la falda del arco Cuando te levantaste la falda de mi 17 cumpleaños Y de la que no llevabas fracas Solamente te acuerdas de lo malo, ¿verdad? ¿Te importaría que lo dejáramos estar? He cometido errores, pero soy humana ¿A dónde vas? Estoy hablando contigo Si me disco de acuerdo Voy a hacer que me extirpan unos fibromas Entendido Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy ¡Bravo! 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 ¡Bravo!